El municipio de Loja ya cuenta con su comisaría de ambiente y minería y funcionará junto a la oficina de comercialización del ayuntamiento. Esto luego de que se aprobara su creación, así lo resalta Jorge Abad, que es el titular de la mencionada dependencia. Bajo resolución administrativa 039 del 29 de junio de este presente año. Desde esa fecha se puso en marcha la conformación de este órgano regulador, sancionador y de control en materia de contravenciones ambientales y mineras dentro de la ciudad. Y que funcionará bajo dirección de gestión ambiental y el departamento de minas y canteras del municipio de Loja. Ellos se dedican a otorgar los permisos y los procedimientos. Nosotros vuelta como órgano sancionador nos dedicamos a sancionar cuando se incumplen estos procedimientos. Abad informa que como órgano condicionador impondrán sanciones en caso de darse contravenciones a la ordenanza ambiental y minera vigente y que dañen al ambiente. En el caso de gestión ambiental, digamos que no se ha cumplido con una licencia ambiental, ellos nos pasarían a nosotros un informe técnico y nosotros en base a la ordenanza existente emitiríamos una sanción por incumplimiento, por ejemplo. En el caso de canteras, vuelta pasaríamos, por ejemplo, ellos nos podrían pasar un informe técnico que no se está cumpliendo con los parámetros técnicos de lo que es la explotación. Entonces nosotros en base a ese informe técnico iniciaríamos un proceso sancionador administrativo y sancionaríamos a la concesión minera. Algunas de las contravenciones son ejecutar proyectos y actividades sin el estudio de impacto ambiental y minero, entregar información incompleta o falsa con el objetivo de obtener la aprobación de estudios de impacto ambiental y minero, provocar contaminación ambiental, minería ilegal, entre otras causas. El incumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, de minería ilegal, dice Abad, puede acarrear multas de hasta 20 remuneraciones básicas, lo cual sería unos 7.080 dólares, mientras que en el ámbito ambiental existe prisión y sanciones muy fuertes. Para evitar sanciones hay que conocer el alcance de las inspecciones que la Comisaría de Ambiente y Minería puede realizar, ya que el objetivo de esta oficina es el siguiente. Hacer cumplir las ordenanzas municipales, pero siempre apegado a lo que es un debido proceso, sin violentar los derechos de las personas y también los derechos de la naturaleza. Con cámaras de Armando Gángulo, informó Luis Estupiñano.